... Muy buenas tardes, aquí su servidor Gustavo Farel desde el complejo de Racket, la ciudad de Guatemala. Guatemala, primer día de nuestro torneo Panamericano. Aquí un día de calor de más de 30 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit, vamos a ver ahora el cuarto partido del día de Rafael Gatica, Jaime Mancilla, Chile, enfrentando a Yandy Espinosa y Micael Mollet de Cuba. Ya se conocen ellos dentro de la cancha, tienen bastantes años jugando, aunque todos muy jóvenes. Él es el más mayor de todos, apenas cumpliendo los 43 años. Micael Mollet y aparenta uno de 18 de la forma que se mueve en la cancha. Esto lo estamos viendo en Pan Am Sports. A través del IRF, gracias a Gearbox, nuestro sponsor de las raquetas, la pelota, aquí en este torneo, gran torneo Panamericano. La moneda ahora va a elegir el equipo chileno, el árbitro principal, Coco Keller, de Bolivia. Está aplicando las reglas. La cancha esta tiene un vidrio, un cristal a mano izquierda. Algo complicado. Acá en la esquina, en frente de nosotros, para ver la pelota. Dentro de la cancha, de afuera se ve muy fácil. Estamos esperando. Este es el primer juego de dobles en esta cancha. Un juego que obviamente va a ser muy movido y con mucha potencia. Todos los jugadores le pegan fuerte. Primer servicio. Primero la foto. Tenemos un grupo grande acá de 10 países jugando en este evento. Siempre contentos de tener a nuestros amigos de Cuba con nosotros. Difícilmente, pero siempre han logrado poder venir a estos eventos en Centroamérica y por estas partes. Sirve primero Chile. Rafael Gatica. Estamos jugando a 11. 22 años, Rafael. Estudia ingeniería en construcción. Le mando un saludo a su papá, Patricio. Primer punto a Chile. Jugamos a 11. Tres sets. Primero que ganador a tres sets. El más novato de todos los jugadores es Uyandi Espinosa. Apenas con tres años jugando este deporte. Al lado izquierdo de la cancha, al vidrio. La velocidad de la pelota demasiado para Yandi. Otro punto en el marcador. 2-0. Servicio globo. A la izquierda. Buena bola. Mano derecha. Es punto. Puntos corridos. Aquí un cambio que se hizo hace varios años que ha ayudado mucho a mover el juego más rápido. Uno sirviendo dos. Mancilla pidiendo un pelota corta. Muy buen pase. Al lado del cristal. Segundo servidor. Y acá lo interesante es que el equipo recibiendo puede hacer un punto que acaba de hacer. Tres. Opa. Segundo servicio. Dead ball hinder, como le decimos en inglés. Uno, tres. Piso cambio punto de Chile. Cuatro sirviendo uno. La cancha ya está un poco húmeda. Se han jugado ya cuatro partidos. Se han jugado ya cuatro partidos en este día. Y sí hace bastante calor acá. Lindo tiro de alto de parte de Rafael Chile. Otro punto. Otro punto cinco sirviendo uno. No. Otro punto. Buena. Buena bola. Cambio de mano. Punto de Cuba. Cinco, dos. otro punto en el marcador para el equipo chileno 6-2 de Mancilla definitivamente uno de los jugadores que le pega con más fuerza cambio 3-6 entra el equipo cubano a servir servicio fuerte muy buen tiro de parte de Gatica 3-7 8 sirviendo 3 tiempo Cuba seguimos en vivo acá con ustedes queremos agradecer a nuestros sponsors de Gearbox Sports Court from Colorado Springs, Colorado la IRF, Racquetball Guatemala Park tenemos un nuevo presidente ahora el licenciado Estuardo Ware por los siguientes 4 años el mismo de aquí de la ciudad de Guatemala han hecho un gran labor para recibirnos acá preparando este torneo apenas desde hace dos meses este torneo es el 37avo que tenemos empezó como torneo de las Américas en los Estados Unidos en el 87 y ya estamos celebrándose se dejó de jugar un año dentro de lo que fue COVID y otro año que no se realizó cuando se iba a hacer en Bolivia razón específica no estoy seguro pero todos los otros años se ha jugado bueno los tiempos de un minuto entran los jugadores de vuelta a la cancha ventaja Chile en este primer set 8-3 no piso buen tiempo tomaron ahí los cubanos punto cambio de servidor 8-4 piso de Mollet están presionando mucho los chilenos con la velocidad de la pelota están reaccionando los cubanos no más para regresarla piso cambio entra Espinoza servir 5-9 estamos vivos aquí en Guatemala Guatemala pelota corta segundo servicio también se está transmitiendo por Facebook YouTube si gustan hacer comentarios ahí en Facebook adelante tremendo tiro desde los hombros sirviendo 5-10 Mollet tres paredes segundo servicio quería ese punto Mancilla no lo logró 6-10 poco a poco entrando al juego acá los cubanos Mancilla levanta la raqueta tienen 10 segundos para servir tanto el servidor como el recibidor primer set Chile dos minutos José Cruz por favor estamos de regreso con ustedes un saludo Gracias. 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 Buen servicio. Buen punto. No deberían parar y no querían parar hasta estar seguro que el marcador era para ellos. 1-0. primer servidor Cuba Naceta al vidrio, al cristal que lindo tiro de Gatica ahí en la esquina primer servicio en doble solamente un jugador sirve se complicó un poco ahí Moyet marcador dos puntos el equipo chileno al techo otra vez al techo se resbaló ahí cambio de servidor 2-2 definitivamente Mancilla el que tiene más potencia de los cuatro en la cancha respecto a pegarle a la bola otra vez para arriba el cristal bien agarrado bien jugado por parte de Yandy agarró la bola limpia la agarró bien yo la vi bien de acá Mancilla dudándola pero no el árbitro cantó punto Cuba 3-2 no llegó cambio de servidor 3-3 va sirviendo Moyet saludos a Luke St. Onge Keith Calkins I know you're watching replay punto Chile ahí marcó Coco Keller nuestro árbitro principal 4-3 estamos jugando tres sets primero a tres sets once puntos esta es competencia de en grupo son tres días hoy es el primer día de ocho de este torneo Panamericano marcó que le pegó la pelota al jugador cubano si este lo vio el árbitro cinco sirviendo tres Gatica Globo al lado izquierdo de la cancha no le salió y eso que tiene una raqueta bien rápida Moyet de Cuba otro punto para el equipo chileno 6-3 tiempo Cuba bien cantado los tiempos son de un minuto cada equipo tiene un tiempo por set vamos a ir a un breve comercial gracias José Gatica que lindo tiro por parte de Mancilla que siempre le pega con una potencia y en este caso lo único que hizo fue tocar la pared derecha, pared del frente 7 sirviendo 3 ahí gran punto, la pelota entre medio de los dos jugadores cubanos falta comunicación 8-3 9-3, ahí punto de Mancilla, crack del lado izquierdo han habido muy pocos puntos de techo linda bola de parte de Mancilla entre las piernas posible punto para el segundo set, 10-3 se acabó el segundo set, tenemos dos minutos, regresamos con ustedes después de este comercial yo he jugado muchos jugadores cuando jugaba el WRT con el gearbox ball es una bola diferente que las otras creo que es mejor para el juego es durabilidad es durabilidad creo que para los fans es va a ser más disfrutada los ralos van a ser un poco más largo es va a ser divertido es va a ser divertido y y y y y y y Gracias. Gracias. We're back live here, Gustavo Farel with Jose Cruz, Jose our producer in kind from this great city of Guatemala. We're down here. First day of competition, primer día de competencia. Estamos viendo el equipo de Chile enfrentando al equipo cubano en la competencia de grupos. Tercer set, los primeros dos ganados por Chile, Rafael Gatica, Jaime Mancilla. Se va a repetir. Quería el evitable, pero no, no se lo dio nuestro árbitro Keller. Seguimos 0-0. Le pegó la pelota a Mollet. Punto. Sigue sirviendo Gatica. 1-0. Están jugando muy relajados los chilenos en control de este partido hasta el momento. 2-0. 2-0. Otra vez le pegó y él que rapidísimo le pegó en la espalda sin querer. 3-0. 3-0 ya vamos en este tercer set. Tenemos mucho racket para nuestro público. Queremos agradecer a nuestro sponsor. Estamos tramitiendo en vivo en Pan Am Sports. Thank you Pan Am Sports. IRF, Osvaldo Maggi y su equipo de administradores, mesa control, árbitros. El Racquetball de Guatemala, Estuardo Huér, nuestro nuevo presidente de PARC. Asociación de Racquetball de los Panamericanos. Sports Court, Colorado Springs. Thank you much guys. Much appreciated. 5-0. Estamos en Facebook, YouTube. Tiempo Cuba bien, bien relajado ese tiro. de Gatica, jugando con mucha confianza. Un minuto, seguimos con ustedes. Nos quedamos acá. El señor Gary Masarroff. Está en un pequeño descanso. Regresará conmigo para el siguiente partido. Que ahora sí va a pasar a ser dobles mujeres. Argentina, Vargas Méndez. Y el equipo dominicano, Céspedes Delgado. Las mujeres acá, bien, bien respetadas como jugadoras. Muy, muy fuerte equipo del equipo argentino. Y las chicas de la Dominica Republicana han jugado muchos años juntas. Se conocen bien. Va a ser un muy buen partido. Estamos de regreso con ustedes acá en la cancha principal, la número 6. Vamos a estar transmitiendo hasta el sábado que viene. Este es el primer día de 8. Los primeros tres días son competencia en grupo. Los segundos tres es sembrada individual. Y los últimos dos, competencia en equipo. Aquí vamos. 6-0 sirve. No le sirvió para nada ese tiempo a Cuba. Sigue el puntaje. 7-0 Chile. Me ha impresionado mucho como ha jugado Rafael al lado derecho de la cancha. Muy tranquilo. Mucho control de la bola. Siempre viéndolo a Mollet a donde está en la cancha. Error ahí forzado, no forzado de Mollet. 9-0. Muchos errores no forzados. 10-0. Ventaja Chile. Pueden cerrar el partido acá en este último punto. No. No es el caso. Cambio. Entran el equipo cubano con un punto. Y este partido se puede acabar. En este punto, ya que los que reciben la bola pueden marcar. Pero no. No es el caso. Dos. Sirviendo diez. Espinosa sigue sirviendo. Otro punto. Error por parte de Mansilla. Raqueta arriba. Lo que estaba haciendo ahí Gatica. Gatica. Él tiene sus diez segundos. El servidor tiene que fijarse para asegurar que esté listo el jugador. No estaba. Keller, el árbitro, cantó segundo servicio. Bien hecho por parte de Gatica. Y que Keller lo vio. Pero no importa porque ahí ya hicieron otro punto los cubanos. Marcador 4-10. Y este partido se acabó. Gran tiro de parte de Mansilla por el lado del Cristal, mano izquierda de la cancha. Se felicitan los jugadores. Próximamente, bien, venimos con ustedes, con el dobles de Mujeres, Vargas, Méndez, Argentina, Céspedes, Delgado, de la República Dominicana. Estamos con ustedes en unos diez minutos. Gracias. Gracias. Gracias.